Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepe Ronin La típica intro, ¿no? Ok, empezamos mal el episodio Vaya Empezamos muy mal el episodio, banda A ver, hay novedades en el canal, ¿ok? Puf, no pensé hacer así ¡Ahhh! ¡Ahhh! A ver ¡Ahhh! ¡Maldita sea! Ok A ver Hay novedades en el canal, ¿ok? A ver ¿Cómo te explico yo esto? Mira Lo que se le llama el Second Quest El mod del Second Quest Que empezamos a grabar Todavía sigue, digamos, en desarrollo, ¿no? Sacaron la versión Alfa Ya la versión oficial Alfa Porque antes de eso Eran ellos haciendo pruebas La versión Alfa ya la liberaron El detalle Pues es que al ser una versión Alfa Como te pudiste fijar en los primeros siete episodios de esta serie Es que algunos cofres Algunas interacciones Algunos movimientos Algunas cosas Estaban bugueadas Y eso incluye Que grabarlas Requiere mucho más tiempo Y algunas de las partidas que grabamos Se perdieron para siempre totalmente En el tema de que ya no funcionan Y bueno, es complicado grabar algo que no funciona bien Así que temporalmente El Second Quest Se va a quedar de lado Pero yo estaba preparado Por si llegaba a pasar esto Que era el Dark Army Resurrection El Dark Army Resurrection Es un mod Que hace que Zelda sea una especie de Dark Souls ¿Ok? Ahora esto es un Dark Y si Si te fijaste Llevo dos minutos Para grabar esto Y oye Esto no va a ser fácil Esto va a ser estúpidamente complicado Y probablemente No podamos conseguir Nada de lo que Sea que El juego piense Que podamos hacer Porque de repente Spawneó aquí un Golem ¿Sabes? Así de chill Entonces Rápidamente te explico Cómo está aquí la cosa Los cofres están Totalmente randomizados De hecho En el cofre de allá arriba ¿Sabes? Porque tuve que volver a hacer una partida nueva y tal En el cofre de allá arriba Me encontré La espada de la fiera La espada de la fiera de Idad Unos pantalones de De Gerudo Y un arma de los Zonan Y luego las perdí ¿Por qué? Porque cada vez que mueres Pierdes todo tu inventario Yo ¿Qué es esto? Yo ahora mismo solo tengo una espada Que voy a aparecer con esta espada Cada vez que Volvamos a Comenzar Lo que se llama Básicamente el juego Cada vez que yo pierda Voy a empezar con esta espada Pero O con un arma random Que el juego me 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 ponga Pero Pues esto va a ser muy complicado Y si te fijas en la parte de abajo A la derecha No tengo ni mapa No tengo hora No tengo No tengo nada Nada Y no es que yo pueda venir a cambiar aquí En las opciones El tema de Lo avanzado O si Visualización de la pantalla normal Imagínate la avanzada Es exactamente igual Ok Ok Igual no me interesa ¿Sabes? Este palo Se combi... ¿Qué es eso? Es un palo normal A ver Yo tengo miedo La verdad Dirás tú Todo lo que avanzaste En la serie Se perdió para siempre Pues Pues poquito sí No te voy a mentir Uh Saltos nuevos Mandoble de viajero ¿Por qué apareció aquí? No sé Y mira La verdad No preguntes Lo que sí creo que tengo activado Es el tema de que creo que Sigo siendo sigiloso Así que Tal Entonces Vamos a repetir lo mismo que ya Lo mismo que ya vimos En los primeros seis episodios Ostras Esos son De los más tochos que hay ¿Verdad? Pues sí Fue como un reinicio rápido De la serie Voy a correr lo más rápido que pueda Por mi perra vida Y hablar con el compi este Porque no es que no tengo nada No tengo nada Tengo cero Cero Y aparte Yo no tengo ni la tableta Por tener cosas No tengo nada ¿Sabes? Dirás tú Es un reinicio De la De la serie Eh No Sí No ¿Me explico? Es como Es un paso Para atrás Para dar dos Para adelante Para que la serie Se ponga mucho más interesante Hay alguien aquí atrás de mí Que me quiera comer No apareciese Sí, sí Sí, sí Sí, papi Voy a saltarme Todos los textos Y todos los diálogos Hasta más o menos Donde ya estábamos En el otro mod Digamos Que era lo de Rosberg Lo de la cámara Todo eso Eso va a ser un diálogo Que me voy a saltar Por completo Y a partir de ahí Podemos retomar El tema de leer Los diálogos normales Y tal Pero Pero pues A ver Ahora mismo Mi prioridad Mi prioridad Mi máxima prioridad Es salir de aquí Y Porque a ver Está lleno de los enemigos Más peligrosos del juego Ya de buenas a primeras O sea Apenas salgo yo De ahí arriba Que me acabo de despertar De un sueño De Me caí en un fondo Y me cambiaron el brazo A De repente ya salir Y que todos los enemigos Estén al máximo nivel Chetadísimos Con armas pasadas de lanza Pues Pues sí Es un poquito complicado No te voy a mentir Sí Es como Sí requiere Un poquito de habilidad Cosa que no tenemos Si en este canal Nos falta algo Es habilidad Para jugar Pero es eso Lo que hace Divertido el asunto Ok Esto Va a estar complicado Enemigo el acecho Pero ¿A poco lo detectas Desde aquí? ¿O no será Que está aquí arriba? Ah amigo Ah ya Ya Pues mira Yo creo que Mi mejor habilidad Ahora mismo Sería Evitar todos Los enfrentamientos La verdad Evitar enfrentamientos Y Tratar de llegar A sobrevivir A perro Oye Está chidito El salto este El mod Tiene muchas cosas Que yo desconozco Totalmente Porque no me sé Todo lo que tenga El mod La verdad Así que Seguramente Hay muchas cosas Que el mod Tenga Que yo desconozca Que vayamos A ir aprendiendo Tú y yo juntos Porque la verdad Que lo que es La descripción Del mod Oye Voy rapidísimo Lo que es La descripción Del mod No le la leí Muy rápido Como era Un plan B Me estudié El otro Pero este No tanto Lo principal Sería Llegar vivos Al templo Del tiempo Y evitar Te digo Todos los enfrentamientos Habidos y por haber Que se puedan Spawnear de repente Porque aquí Por lo que veo Spawnean bichos A lo puro baboso Que ya traen arcos Y todo Entonces Ah Momias También Ok 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 Digo Yo afortun Cállate Yo afortunadamente Tengo El tema De De que aparezco Con una espada Que hace 36 daños No es mucho De hecho es muy poco Pero Es algo Es algo Me podría llegar A enfrentar Enemigos Ocho Por ejemplo Este bicho Ahora Tengo nada más Uno de Un corazón Oye Permítame Que esto igual Está demasiado Fuerte No Te lo pongo así Para que tú lo veas bien Y de hecho Yo Para también Ok Ahora sí Entonces tenemos Ya un escudo No Ya salgo Las cinemáticas Están cambiadas Lo averiguaremos En un segundo Por lo pronto Vamos bien Me salto la cinemática Porque te digo Todo esto ya lo vimos Sabes En el momento Eso de allá Es una momia ¿Qué? 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 No quiero ni saber Dónde está No se ve que está cerca No sé dónde apareció Pero no Ay qué Pende Vaya Una pregunta Una pregunta que yo tengo Sería el tema De ¿Dónde aparezco Cada vez que morimos? Porque no Tengo yo Mucho Fíjate que Me pareció curioso Este mod Dice Tienes la opción De Controlar Cuántos corazones Quieres empezar Con cuántos corazones Quieres empezar Si quieres empezar Con uno Con tres Con cinco Con diez A mí no me dio la opción Y aparecí con uno Así que Por ahí vamos mal Eso de message Not found No sé qué significa Igual dice algo Como de Por el poder de Cristo Te revivimos Para que vuelvas A tener una oportunidad ¿Desde dónde empiezo? Ah, bueno Se guarda Ah, bien ¿Y la espada? Ah, ok Oye Me sirve más esto No te voy a mentir Bueno Vámonos Antes de que aparezcan Más bichos aquí Porque Ahí apareció algo ¿Verdad? Tengo solo un corazón De vida Y eso No sé qué tan A ver No sé si de aquí Ya me hago un corazón De daño Yo creo que no Bien Por ese lado Todo bien Aquí apareció algo Y desapareció ¿Verdad? Pues mira ¿Qué era esto? Una flecha Por el lado bueno Tenemos ya Un arco Que quieras que no Me permite hacer Lo del bullet time Yo estoy casi convencido De que Tengo habilidades nuevas Como quien dice ¿Sabes? Porque estoy seguro De que No nada más Tengo saltos dobles Ataques diferentes Con la espada Toma perro Sé que hay cositas nuevas Solo que Te digo Este mod No me lo estudié Y aparte Hoy es lunes Hoy es día de grabar El Zelda ¿Qué pasa? Que Pasa que Pues Hoy quería grabar normal Y no pude Y tuve que improvisar algo Así que te digo No tuve mucho tiempo de leer Pero Tenía que grabar algo Porque para hoy No tengo nada subido Que por cierto Hoy es lunes Pero tengo algunas cosas Pendientes que hacer Todavía el día de hoy Entonces Eso significa que A lo mejor El episodio de hoy Lo ves tarde Como a las 10 de la noche Entre que se sube Y se procesa en 4K Y Así Y luego A lo mejor Hoy no ves episodios adelantados Pero ya para el martes En la tarde Deberían quedar Pero depende de cuánto tiempo Se procesen en YouTube Y así Bien La pregunta es Este salto Es fácil ¿No? Ya el segundo Ya no tanto ¿Verdad? Ni siquiera alcanzo A ver Que poder Tengo activado ¿Sabes? Tendría yo Que fijarme Cada vez Porque no sé Que poder Tengo activado Como no veo La manita En la parte de arriba No sé Que poder Está disponible Para mí Se supone Que todos Los cofres Están Cambiados Así que Este cofre No debería tener Lo que tenía antes Que era creo que Un ámbar Este cofre Debería tener Algo más Ah Otra cosa Creo que Este mod También tiene Lo que son Llaves ¿A qué me refiero Con llaves? A que si yo Tengo la llave No puedo abrir Ese cofre ¿Sabes? Entonces Pues Está complicado Porque No es que no jale El mod Y no me permita Abrir el cofre Es que no tengo Una llave No me va a dejar Abrirlo Voy a tener Que conseguir Una llave Volver al santuario Y bla 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 Así que Así que bueno Mira De que funciona El mod Funciona Me siento Tranquilo Venga En ese caso Todo esto Nos lo saltamos Yo quería Más o menos Hacer esto Para ver si De pura casualidad Por aquí Llegase a aparecer Algún Bicho nuevo O lo que sea Pero no Parece que los santuarios No los tocaron Mucho que digamos Así que Todo bien Bien Todo bien Hubiera hecho el corte Ya cuando El bicho este Hubiera aparecido Pues sí Pero es que los cortes Los hago en directo Esto no está editado Banda Por si alguien pensaba Que sí No Esto no está editado Esto simplemente ¿Por qué me vine por aquí? No por el salto Qué baboso Desde ahí no me pegará ¿No? ¡Ah! Ese sí me va a pegar ¡No te mueras! ¡Oh la bestia! ¡Ah! ¡Salta! Muchísimo Además ¡Oh Dios! ¡No! ¡Aléjate! Estoy muertísimo ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Desapareció? ¡Wow! Aparecen y desaparecen Bichos ¿Eh? Ok Estoy a salvo Mira lo bueno De los episodios estos Es que A diferencia del otro mod Que era el second quest Que era algo más Tranquilo Algo más normal Algo más Relax Aquí bueno Eh A ver Tienes el tema De que Nunca sabes Qué va a pasar Sabes Yo me puedo morir De repente Puedo guardar Eso me hace sentir Tranquilo ¿Ese bicho es dorado? ¿Perdón? ¿Ese bicho es dorado? ¿Qué es eso? ¿Pero ya es armadura? Crack Eso es una Ostras ¿Pero ya queda el bicho de allá? Ok Llegaré Yo creo que sí Ay máquina Oye Qué complicado Va a ser Yo creo Yo no Yo no era consciente De lo que implicaba Meterme yo Con el Dark Army Resurrection Estoy escuchando Una bestia Que La escucho respirar Ya no Pero escuché Como un Un rugido Como una respiración Pero muy fuerte Pero ya no Pregunta Yo puedo ¿Cómo no te moriste? Ah es que perdí mi arma Es verdad Adiós No te pases de lanza No te pases de lanza No Oye Óyeme No 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 Oye Oye Apareció un glío Y un anuronte Oye Oye Wow Ostras A ver Te narro Más o menos Lo que va a pasar Cuando tú Completas un templo Que por El milagro Del señor Llegará a pasar Que tú Llegas a completar Un templo Este templo Luego cuando Apareces Tienes un arma De un templo Y ese ya Se te queda Para siempre No es como un checkpoint Cuando tú Resucitas Te quedas con Una cosa Algo Pero ahorita No he hecho Ni siquiera Una parabela Así que De momento No Qué pende Bueno No voy a morir Me quedo tranquilo Ok Pues esto Sí Esto tal cual Esto es una especie De Dark Souls ¿Sabes? Ahora mismo Adiós Eh Mira Yo creo que Esto sí me lo cepillo ¿No? En sigilo Sobre todo Bueno Oye ¿Eso fue sangre? Una llave Message not found Órale Tranquilo Caballero Se encuentra bien usted Gran durabilidad Así ya Tú no me darás comida ¿No? Oye Te salvé la vida Bueno Mira Lo bueno de esta serie Vamos a tener Armas diferentes En todo el tiempo Vamos a estar usando Todo lo que el ambiente Nos permita Esto va a ser Una interacción Más salvaje De lo que ya De por sí era Y claro No tengo nada Claro Es que todo eso También lo pierdo Tú no sabes Pero todo 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 Menos lo que hay aquí Lo perdemos Absolutamente todo Crack No sé si incluidas Las armaduras Pero se supone Que Si Haces exactamente No recuerdo Que Apareces con ropa La próxima vez Que te mueres Bueno Creo que El primer cofre Que abres Te desbloquea ropa Como ese cofre Por ejemplo Yo creo que si puedo Mientras no tengan armas Digo arcos Y mientras no aparezca Un glío Que aquí Sabes Ostras ¿Esto qué? Aparecen chuchos Cada vez que se muere Un bicho Ala ¿Qué fue eso? No Eso fue un centaleón ¿Verdad? No Ya me morí Qué estúpido Estoy bien imbécil Oye ¿Tengo un salto doble? ¿Vi bien? Esto va a ser Mucho más difícil De lo que yo había anticipado Mira No tiene caso Enfrentarse ahorita Contra nada Nada Ok Solo sal de la perra Isla Consigue la parabela Evita daño Porque ahí Nada más Tengo un corazón Un solo corazón Enfócate En esta serie Tenemos que jugar Muy centrados Evitar todo tipo De enfrentamientos No tenemos nivel Para hacer nada Y sobre todo Si yo me aviento El vacío Sabes también Es que A ver Vi un centaleón Me asusté Corrí ¿Me puedes culpar? Sí Soy imbécil Sí Pero oye Oye Ostras ya Espérate No papi Oye ¿Qué ataque fue ese? Ala Pega como Oye Pega como Si fueran No sé Cómo llamarlo Pero es diferente De ataque Ala Está chetado Esto Cuerno de tal Cuerno de tal Cuerno de tal ¿El centaleón Sigue aquí? Apareció de repente ¿Qué fue eso? ¿El centaleón El centaleón Spawneó O ¿O qué? Mira Por lo pronto Yo puedo atacar A este bicho En sigilo Aparece un Chuchu Cada vez que alguien Se muere Se spawnearon Chuchus De repente Al mismo tiempo Que este bicho Se murió Estuvo raro Hay un anoronte Allá atrás ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Viste el anoronte? Ok Para allá hay un anoronte No quiero yo Broncas Ya maté a estos bichos Voy a abrir este cofre Y voy a guardar Aunque no sé si El tema de cargar partida Funcione para algo ¿Sabes? Gran ataque 29 Ala Bestia Arpón Vaya mierda Y mayas de tingle Curulimpala Ok Bueno O sea A ver El tema de guardar Lo que guardas Es la posición En la que te quedaste Porque realmente Poco vas a A guardar Las cosas No las conservas Si yo ahora mismo Me muero Voy a perder Todo lo que traigo Me dejarán Hacerme una Estructura base Normal Podría yo No No te convertirás En algo más peligroso ¿No? Lo que es Y ya ¿Verdad? Bueno Ora Oye Ah perro Esto es como lo de Chica Techniques Pero diferente Me gusta Me dejarán Construir en paz Esas pende Compare Ponla bien A ver Otra cosa Que no estaría mal Tener Sería Ya que esta es una Porquería Ah todavía no puedo Mezclarlas Claro Olvida lo que iba a decir Solo quiero llegar Al otro lado Gracias Tranquilamente En paz Sin enfrentarme A dragones Centaleones Gliox Anurontes Golems Mágicos Lizalfos Que aparezcan En el agua De repente Octorox Mágicos ¿Sabes? Yo que sé Es que no sé Que tenga el mod La verdad Todo esto Para mí también es nuevo Igual 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 Llego a la punta Y aparece Ganondorf ¿Sabes? Creo que hay una posibilidad De que Ganondorf Aparezca en el mapa También Me lo estoy flipando A poquito Si Pero creo que hay una probabilidad De que también Aparezca Ganondorf Por ahí Y es que tampoco No es como que yo Puede ir con mucho sigilo Y precaución Porque simplemente Los bichos Spawnean y ya está ¿Sabes? O sea No es como que yo tenga La oportunidad De ser sigiloso Como que el bicho Siempre se aparezca En el mismo sitio Y que eso haga que Que haya alguna oportunidad Para yo defenderme De alguna especie De enemigo Obstáculo Que esté enfrente de mí No De repente aparece un glío Que enfrente de mí Y sabes que ¿Qué hago yo En esa situación? No se puede hacer nada Bien Entonces Por ejemplo Pues lo que tenga Tampoco te pongas exigente Esto está increíble ¿Tú crees que ese último ataque Sea sigiloso? Ese ataque Porque ese ataque Lo hace cuando Link Eh Llega por atrás Y hace el ataque sigiloso Pero en este caso Ya me da miedo Incluso pegarme Con el propio Cofro de estos Y no poder Hacer nada Claro No tengo la llave Los únicos cofres Que tengo entendido Que no cambiaron Son los que precisamente Tienen llaves del juego Para pasárselos Por ejemplo Sé que aquí Hay un cofre Que tiene una llave Precisamente Para poder avanzar En el Santuario este Oye Extraño el sistema De acomodo De Ah Sigue así No No sé La verdad Pero bueno Esto ¿Cuánto había visto El primer Bueno El segundo templo En este caso Con Link Usando una Ay no Tampoco Esto ya está abierto Entonces Pues mira Se abrió este Ah no ¿Qué pasó? No me digas Que no puedo avanzar ¿Cómo? Eh Bueno Ábrete Sésamo No Entonces Corrijo Lo anteriormente Dicho Ahora sí Estoy Fregadísimo Mira No sé si esto es un bug o no Pero porque técnicamente Decía que los Cofres que no cambiaban Eran los que precisamente Tenían llaves Para santuarios Así que voy a intuir Que eso fue un simple bug Así que sorteamos Los bugs Y pasemos adelante Uf Cuidado Aunque este bicho Debería matarlo yo Muy fácilmente Tengo Un arma Chetadísima A fin de cuentas A no ser que me pegue De un golpe Y me muera yo Con una flecha Que trae Por si acaso Voy a guardar Tengo una estrategia Infalible Para matar a este bicho Infalible Segundo templo Son muy pocos Son muy pocos los templos Que tienen llaves Para pasarse Así que Bien Todo bien Mientras tanto Mientras tanto Mientras que yo juego A esta versión Del Dark Army Resurrection Voy a también Estar probando el otro Para seguir viendo El tema de los cofres Que estén fallando Y tal Y que Los desarrolladores Del otro mod Lo puedan terminar De pulir Si si imagina Gracias Las pilas invisibles A ver Hay cosillas Que como quiera Yo tengo Preparadas Sabes que es el tema De De hecho Por favor Déjenme en los comentarios Que prefieren Ya que tenemos Una especie de mod Nuevo Tenemos desafíos Nuevos y tal Eh Uy ¿Y esto? Ok Gracias Oye Que amable Me diste un arco Me sirve Ustedes prefieren Este está abierto Tampoco está abierto Crachale Eso de las llavecitas Va a ser un por saco Los enemigos Dropean llaves Igual si deberíamos Plantearnos La posibilidad De matar enemigos Cada Tú Por ejemplo ¿Me dropeas? Ostras 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 Los centariones Son amigables Mientras no te enfrentes A ellos Los centariones Son buena gente Mientras no te detecten Como una amenaza Tengo arco Ahora si tengo arco Tengo flechas Unas poquis Déjenme en los comentarios Si ustedes prefieren Que cada vez que haya Un enfrentamiento Lo matemos O si prefieren Que No a ver La pregunta Era la siguiente En vista de que Ahora está muy complicado El asunto Y de que tal Tenemos ¿Qué fue eso? Diferentes tipos De trucos Uno de los trucos Es La vida infinita Pero el tema De la vida infinita No la quiero usar Porque Pues le quitaría Un poquito La magia Al de este Pero Estaría padre Que También un día Nos convirtiéramos En unos exterminadores De todo lo que se nos Tiene como Ostras Estoy muerto Voy a guardar aquí Sabes Porque ya hice El santuario ¿Cómo corro Más rápido? Si el bicho Ya no me ve Ya no sabe Que estoy aquí ¿No? Tú tampoco Me ves Bien Lo perdimos El centaleón ¿Eso es otro Centaleón? Cuidado 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 32 minutos Ya Pues vanda Por aquí Vamos a ir dejando El episodio Ah no me habían visto Ok Cállate Cállate papi Ya debería cortar Ya debería cortar Banda Por aquí Vamos a ir dejando El episodio Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Y chao Chao Banda Adiós Al final Si me vio Un centaleón Y si perdimos Me tiró una flecha A esas aéreas Y valió que eso Y pues nada Yo aquí Me despido Ahora sí Banda Cuídense mucho Y chao Chao Ojalá que les haya gustado Porque a mí No Me encantó En realidad Está muy divertido el mod Pero Si es complicado La verdad Nos vemos Chao Chao Chao